Música 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 Saaneseed vimaane dikaya mere norakita Apeyaala hangum langvela No hay ni de mal, no hay que decirle que se aiga que no hay que decirle Pero yo soy un hombre que le costó en el camino, debemos desde un camino No hay ni de mal, no hay que decirle que no hay que decirle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!